¿Qué tal? Saludos a los alumnos de tercer grado de primaria. Es un gusto estar aquí, saber que pues estamos tal vez lejos, pero cerca a través de los medios. Y es importante saber que Dios nos cuide, nos protege de todo lo que sucede a nuestro alrededor. El día de hoy vamos a aprender a ejecutar en nuestra flauta el cantito solamente en Cristo. Este canto solamente en Cristo lleva varias alteraciones. Utilizamos Fa sostenido y luego el Fa natural. El Fa lo pueden hacer así o así. Entonces este es Fa sostenido, como Sol y agregamos Fa sostenido. Voy a poner en la pantalla el canto. Aquí tienen en la pantalla el canto. Ustedes lo pueden imprimir para que puedan ejecutarlo de una manera más fácil. Entonces la primera parte, Sol, 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 La, Sol, Mi, Sol, Sol, Sol. Este es este. Sol, Fa sostenido o Sol bemol y luego Fa. Así. Voy a tocarlo para que ustedes lo puedan mirar. Hasta ahí. Otra vez Sol, 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 La, Sol, Mi, Sol, 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 Fa sostenido o Sol bemol y luego Fa. empezamos otra vez a mi me gusta poner este fa porque suena mejor igual pueden poner fa así nada más, sol, sol, sol sol bemol, fa después fa, fa mi, re aquí no se mira en la pantalla el re porque está hasta acá, sale voy a así empezamos desde el principio, sol, sol, sol la, sol, mi sol, 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 sol sol bemol, fa fa, fa, mi, re sol, sol, fa, mi mi, fa, sol, la, do do, si, la, sol, mi sale, vamos a ejecutar hasta aquí hasta donde lo tenemos vamos a agregar la pista vamos a cantarlo ahí va ahí va lo, si, la, sol, sol, la, sol, sol o, si, la, sol, sol Ahora la siguiente partecita La última parte Fa, fa Fa, fa, mi, re, do Va de la siguiente manera Este último do Tienen que tapar todos los huequitos ¿Vale? Entonces Este do tienen que tapar todos los huequitos Fa, mi, re, do Bien tapado Fa, mi, re, do Vamos a poner la pantalla Vamos a tocarlo todo completo ¿Cierto? Sale Empezamos Con la música ¿Vale? ¿Cuál? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes ver las notas, ahí están en la hoja que te estoy enviando. Practícalo y ensáyalo con la música, ¿sale? Te voy a poner la pura pantalla de las notas y va siguiendo la música, ¿sale? Te voy a poner la pura pantalla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ejecutarlo, ¿sale? Puedes regresar el video, puedes adelantarlo para practicar. Recuerda, cualquier cosa estamos para apoyarte, para servirte. Y dice este canto, la letra, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación solamente la obtenemos a través de Jesucristo y de nadie más. No hay ningún hombre aquí en esta tierra por medio del cual podamos ser salvos. Dice el canto que solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Sale, Dios te bendiga, tengas excelente día. Dios te cuide.